la entrada de esta zona es un poco oscuro es un poco callado la verdad no hay mucha gente pasando por esta zona por esta zona esta parte que les vamos a mostrar ahorita mismo no hay luz está muy oscura hay como diferentes cuartos vamos a pasar para ver la verdad vamos a preguntarle de dónde empezó esta zona la más peligrosa menos recursos aquí suscribir dejar comentario y dar a todos como están como están bienvenidos una vez más a mi canal de coreano soy el coreano de corea de regreso una vez más aquí en seol corea amigos de hecho el día de hoy estoy el día de hoy en un lugar muy muy especial y muy misterioso aquí en seol corea de hecho normalmente yo grabo vídeos así de desmadre y de así humor pero 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 les quería mostrar otra parte un poco diferente de aquí seol corea entonces amigos quédense hasta el final del vídeo porque va a ser un vídeo poco más serio un poco misterioso para que ustedes conozcan esta parte de corea también entonces como pueden ver la entrada de esta zona es un poco oscuro es un poco callado la verdad no hay mucha gente pasando por esta zona pero como yo tengo muchos huevos no nada tengo dos ok sigo mirando parte de atrás la verdad porque la verdad tengo miedo que pero no hay pedo para ustedes voy a acercar y voy a pasar a esta zona con motivación con huevos entonces aquí empezamos acompáñenme amigos de hecho estamos en la mera entrada de esta calle y muy tristemente la cámara no puede grabar el olor de esta zona pero honestamente huele horrible huele como que agua podrido huele como paño que lleva un chingo de tiempo sin dar una limpieza más que nada amigos chequen nada más ok esta zona esta parte que les vamos a mostrar ahorita mismo no hay luz está muy oscura hay como diferentes cuartos vamos a pasar para ver la verdad ni sé si se puede pasar sin permiso pero pues no importa si me dicen algo voy a negociar ok si desaparezco de este vídeo amigos por favor este déjame buenos comentarios de hecho amigos aquí estoy dando un tour pero o sea si se siente una vibra diferente no sé no sé cómo explicar pero se siente como que diferente o sea la vibra la zona de hecho encontramos una casa un cuarto de hecho ni puedo decir que es casa de hecho es un cuartito muy pequeño que vive un señor señor ya grande entonces vamos a pasar con él y vamos a entrevistar un poco lo más importante cómo es vivir en esta zona ok entonces vamos a pasar con el señor de hecho amigos no tiene puerta nada más tiene esta cortina para tapar vamos a pasar bueno entonces amigos por fin estamos aquí con el señor de hecho es muy difícil de encontrar a alguien para entrevistar en esta zona porque mayoría de las personas que topamos hoy no querían salir yo entiendo es cuestión de privacidad pero mayoría de las personas con que rechazaron pero un poco agresivo agresivo entonces este pero gracias al señor vamos a preguntarle de dónde empezó esta zona la más peligrosa menos recursos aquí en según corea Cuánto tiempo llevas viviendo aquí llevo 18 años viviendo aquí me divorcié de mi esposa fue así que llegué a vivir aquí en el año 2004 sólo que antes vivía en otro cuarto en el segundo piso y para mí era complicado poder subir aunque este lugar me gusta más porque aquí tengo una cocina y un lugar donde bañarme ahorita como ustedes dan cuenta aquí no hay luz de hecho se descompuso la luz y como pueden ver amigos el cuarto es increíble es un mini espacio no sé cómo el señor se acuesta aquí para dormirse me imagino que aquí donde se acuesta aquí hay refrigerador la puerta de algún mini closet y la televisión es literal el espacio más necesario nada más no sobra nada es el único espacio que puede estar el señor actualmente cuántos años tiene tengo 62 años y recibo un apoyo por parte del gobierno todo el día me encuentro en este cuarto porque hace mucho calor y la verdad no tengo a dónde ir yo hay gente que vienen de servicio social que le ayuda y que le apoya con este lavar ropa con este mantener un poco su cuarto tengo una parálisis en las piernas desde los tres años aunque en aquel tiempo no existía ninguna cura para esta enfermedad está pagando amigos como 4000 pesos mexicanos o 200 dólares americanos por mes para estar viviendo en este cuarto cómo haces con la comida para comer como te comentaba las personas del gobierno del servicio social vienen y me regalan un poco de comida al igual que lavar la ropa o algunas cuestiones de limpieza del cual tiene un hijo y dos hijas tristemente después del divorcio mis hijos se quedaron con su mamá y posteriormente nunca volví a saber de ellos es muy triste escuchar eso porque el señor mismo está diciendo que él no está capacitado él no tiene habilidad para trabajar entonces por eso no tiene derecho entre comillas no tiene poder para volver a ver sus hijos y su esposa hace mucho tiempo con mi ex esposa cuando ella se empezó a dedicar a la brujería o algo parecido fue cuando yo empecé a sufrir muchísimo a lo largo de mi vida tuve muchas tragedias y muchas situaciones difíciles me está contando sobre un poco de su vida en general de hecho tuvo muchas situaciones difíciles muchos muchas tragedias la verdad bueno para último este le quiero preguntar amigos de hecho qué es lo que espera de su vida qué es lo que a lo mejor quiere cuál es su sueño si tiene la verdad es que no sé hasta cuándo podría estar en este mundo pero una de las cosas que más deseo es llegar a tener una vida normal n más más una otra Amigos, de hecho aquí estoy en la otra parte de la calle Veo como un puesto donde vienen del gobierno para darle a las personas, a los residentes de esta zona Un poco de ayuda y un poco de apoyo Creo que les están dando comidas y algún tipo de materiales también para sus vidas De hecho aquí hay muchos señores Muchos señores ya están esperando aquí para recibir algún tipo de ayuda Bueno entonces amigos, amigas, el día de hoy ya hasta aquí vamos a grabar Porque de hecho por nuestra seguridad también Porque veo mucha gente ya Porque ya va a ser noche y veo muchas personas ya borrachos Ya andan aquí en la calle como que se tiran y pues se caen Entonces es mejor ya irnos de aquí Pero amigos, de hecho muchas cosas, muchos sentimientos personales el día de hoy Con el señor que entrevistamos también Pero también fue mi primera vez de conocer y de visitar un lugar así en Corea La verdad es una vez más otra parte de Seul, Corea Y pues estoy seguro que muchos de ustedes nunca han visto algo así Y espero que les haya gustado el video Pues este, algo interesante, algo diferente y algo nuevo Entonces amigos, muchas gracias por ver este video también No se olviden de suscribir, dar like, dejar comentario Nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos Ok, una, dos, tres Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!